... Estamos hoy aquí reunidos frente a la Caixa de Carlos III... ...porque nos enfrentamos, nos han llevado a una situación de juicio... ...en la que tres jóvenes de la Asamblea se enfrentan... ...a una posible sanción de 40.000 euros... ...y bueno, nosotros estamos aquí para defender nuestro proyecto... ...comunitario que es el Gasteche de la Rochapea... ...en el que desde el 3 de septiembre del pasado año que entramos... ...han venido realizando actividades de carácter cultural, social... ...también de ocio y así para un amplio rango de edades... ...y bueno, aquí se empieza a ver cómo van apareciendo... ...diferentes sectores del barrio, nuestros gurasos, los más chiquis... ...es un proyecto que va cogiendo fuerza conforme va hacia adelante... ...pero ahora se encuentra en esa situación de bloqueo y de riesgo... ...por el juicio. ...aquí también vemos que se empieza a mojar... ...los representantes municipales... ...ayer mismo tuvimos una asamblea en el Gasteche con ellos... ...con Aranzadilla H. Bildu... ...y parece ser que van a mediar con nosotros y con la Caixa... ...para el lunes poder llegar a algún acuerdo favorable... ...pero bueno, mientras tanto eso, decir que nosotros estamos... ...por la defensa de este espacio, por la defensa del Gasteche... ...y hacemos un llamamiento a la ciudadanía de Iruña... ...a que nos apoye y a que trabajemos y luchemos juntos... ...por esta clase de espacios... ...y bueno, y extender la convocatoria... ...como no hemos de saber nada hasta el mismo lunes... ...hemos quedado a las diez y media frente a los juzgados... ...para que nuestra cita de juicio es a las once... ...entonces allá nos vemos y presionaremos a tope... ...hasta el último momento y eso, que tenemos que parar el juicio... ...todas juntas... ...hasta Oriero Chapeaco... ...todas juntas en Tres... ...prando aquí a losifie... ...yo me cierpe...